La verdad es que el Proyecto Morena es un proyecto que va caminando muy fuerte y cada día está agarrando mayor fuerza, ya que la gente sí necesita un cambio en este país más que nada, quieren vivir tranquilos y ellos ven la opción en lo que viene siendo López Obrador. Bueno, el Proyecto Morena va encaminado más que nada, lo está encabezando Andrés Manuel. ¿Qué te digo aquí en Cuencamé? En lo que viene siendo el norte, en el sur, ya ahorita estamos hablando de cerca de 1.500, 1.700 personas que se están apuntando a Morena. No, te digo, cada día Morena está creciendo más aquí en el estado, tengo el conocimiento de que en otros municipios es algo parecido, entonces, ¿qué te digo? Pues llevamos un proyecto muy avanzado que esperemos que dé fruto el día 17 de septiembre, ya que vamos a tener la visita de Andrés Manuel López Obrador aquí en la ciudad de Guadalupe Victoria y esperemos contar con la asistencia de bastantes personas. Te digo, Morena ha sido muy bien aceptado, la ciudadanía está muy contenta con este proyecto que va caminando, entonces, esperemos lograr la meta que queremos, que es llegar Andrés Manuel López Obrador a lo que viene siendo la presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador